... Esto es Intertextual por Página 16 y hoy estábamos preguntándonos sobre los espacios que tenemos en Posadas y en la provincia en relación a emprendedores, emprendedoras y mujeres sobre todo. Karina González, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias Luis por esta invitación. ¿Qué es Espacio Mujer? Bueno, Espacio Mujer es un espacio independiente que nace en el 2013 como una... lo denominábamos como un nuevo concepto en feria porque la idea era no solamente poner un showroom para que los emprendedores puedan vender sus productos, sino a la vez también invitar a los diseñadores que en ese momento no tenían pasarela como hoy tienen para poder exponer sus colecciones y que también los conozcan, ¿no? Entonces, bueno, así surge como un espacio de organización y producción integral de eventos para emprendedores. Para emprendedores. ¿Las mujeres son más emprendedoras que los hombres? Sí. Sí, si bien tenemos muchos hombres también en las ferias y en los showrooms que se hacen, el 85% son mujeres que acuden a este. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Y porque la mujer siempre es como que... antiguamente la mujer se quedaba en la casa, era ama de casa y, bueno, desde hace mucho tiempo ya que la mujer no hace eso, sino que genera su propio dinero, ¿no? Y su propio aporte hacia la casa. Y una emprendedora creo que se basa en su pasión, lo que le gusta hacer, lo que ama hacer, por eso digo que las emprendedoras son apasionadas y se enfocan en lo que les gusta y se perfeccionan en eso y, bueno, de hecho son grandes emprendedores que tenemos en la provincia de Misión. Vos hablabas de emprendedoras diseñadoras o de diseñadores. Exactamente. ¿Cómo es que está más apuntado a lo que son los emprendimientos de diseño de indumentaria, de diseño... Mira, Espacio Mujer genera las ferias donde reunimos cada mes artesanos, artistas, creativos, diseñadores gráficos, diseñadores de moda. Es como que ahí estamos todos, convergen todos ahí. Y después están los espacios de eventos de moda, que ahí sí es un espacio de hace un tiempo muy ganado para los diseñadores en la provincia de Misiones. De hecho que estamos justamente ahora en la organización de la tercera producción integral de lo que es el Día de Cataratas Day, el 11 de noviembre en Puerto Iguazú. Una pasarela que se ganó para los diseñadores, que apuesta al diseño, donde también hay un concurso, que este año como que ampliamos la ruta del diseño misionero, tiene tres sedes en toda la provincia donde los diseñadores se presentan y concursan ante un jurado que son diseñadores ya consagrados en la provincia, que nos representan y ellos eligen nuevos diseñadores para justamente exponerlos en la pasarela de Cataratas Day. Entonces creemos que son dos cosas diferentes. En la feria por ahí se juntan todos, en un showroom los juntás a todos y después apuntamos y apostamos muy fuerte hacia el trabajo del diseñador de moda en la provincia. ¿Cómo está el diseño de moda en realidad en la provincia? Hay muchos diseñadores, hay mucha innovación. ¿Cómo ves vos? Bueno, los diseñadores acá en la provincia, ahora con esto de que salimos con la ruta del diseño, hemos descubierto talentos increíbles. Y como te decía, ya diseñadores que nos representan muy bien, como es el caso de Alejandro Ucet, Leo Coronel. Tenemos grandes diseñadores acá en la provincia y están saliendo nuevos diseñadores emergentes, como lo decimos nosotros, con una creatividad y un talento increíble. Y estamos apostando a ellos, generando esos espacios que antes no tenían. Esto lo podemos hacer en conjunto, Espacio Mujer, porque tenemos el apoyo del Ministerio de Turismo. Entonces con el Ministerio de Turismo creamos este programa de la ruta del diseño. Y gracias a eso, como te decía, estos nuevos diseñadores tienen esa posibilidad de exponer sus talentos. Y nosotros apostamos a la identidad misionera, pero hay una alta costura increíble también. De todo tenemos. Tenemos ropas urbanas y muy buenas. Tenemos emprendimientos que se basan en el teñido con yerba mate, con tierra colorada. Tenemos los chicos de Oberá, que son los de Betas, Anteojos, que de la deforestación ellos arman los marcos de Anteojos y los están exportando a Europa hoy en día. Y son misioneros. O sea que en un contexto que por ahí, en la actualidad, no es el mejor contexto socioeconómico. Sin embargo, los emprendedores con los que trabajás están yéndose para adelante. Mira, yo te voy a decir una sola frase que es el que le identifica a cualquier emprendedor apasionado. En esta época de crisis, fabricamos pañuelos y los vendemos. No los usamos para llorar. Bueno, genial. Entonces, muchas gracias por estar acá, Karina González. Y bueno, la mejor de las suertes. Y vamos a estar en contacto seguramente. Muchísimas gracias por este espacio. Esto fue Intertextual por Página 16.